Qué bueno que nos puede tomar la llamada del doctor Carlos Manel Welch, el excoordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruz. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor, por tomar esta comunicación para todo el estado de Veracruz, estas temperaturas tan elevadas, las que estamos experimentando en la República Mexicana y en Veracruz. Y preguntan la gente, ¿es un fenómeno explicable, doctor Welch? Sí, es algo natural que ha venido ocurriendo siempre y tenemos evidencia de ello desde la colonia incluso, pero ahora se ha acentuado más y sobre todo hemos tenido episodios que lamentablemente han registrado pérdidas de vida humana, como hace siete años en la Unión Europea, que desafortunadamente por una ola de calor en el verano fallecieron cerca de 18 mil personas. Doctor Welch, de momento y conforme van pasando los años, pareciera que nos centramos en lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Y de momento sentimos que el fenómeno que estamos viviendo, por ejemplo, en este momento, es incluso quizá más dramático que el del año anterior o que el del año antepasado. ¿Se está incrementando? ¿Se están incrementando las altas temperaturas conforme pasan los años? Pues, mire, vamos a platicarlo un poco, ¿no? Es decir, una ola de calor es cuando al menos durante tres días consecutivos se rebasa una temperatura promedio de 30 grados aproximadamente después de la 1.32 de la tarde. Y justamente eso es lo que ha ocurrido. Ahora, particularmente en este periodo de ola de calor se ha extendido desde Estados Unidos y tenemos presencia en la meseta central de la República Mexicana y nosotros en el Golfo de México, probablemente asociado a un fenómeno de la atmósfera alta. En la parte alta de la atmósfera tenemos una zona de alta presión que está sirviendo como una olla que no deja salir el aire, incluso lo está apachurrando hacia abajo. Y entonces el aire cálido está siendo aún más presionado hacia abajo y da esta sensación todavía más alta, ¿no? Es un fenómeno que se presenta desafortunadamente muy pocas veces. Le pregunto, doctor Welch, estamos en la tercera ola de calor, ¿habrá una cuarta? Muy probablemente sí, porque este fenómeno se ha mantenido durante varios días. Este fenómeno de alta presión en la atmósfera está estacionado, no se está moviendo. Y ahorita en la Ciudad de México pues están experimentando esta ola de calor y también la estamos experimentando aquí en la zona costera. Oiga, doctor Welch, ¿y qué tanto fomenta o suma el crecimiento de las ciudades en que se perciba el calor, más calor? Claro, ese es un factor que contribuye, coadyuva a que la percepción sea aún todavía mayor, ¿no? Es decir, hemos cambiado la superficie de verde por una superficie de concreto que absorbe más radiación, emite más radiación y eso pues nos hace... Vamos a poner el ejemplo muy sencillo. Usted deja su vehículo en la calle estacionado a las 11 de la mañana y se sube a su vehículo a las 3 de la tarde y ese coche estuvo recibiendo la radiación solar más la radiación que rebota del suelo y que es absorbida por el vehículo. Cuando usted se sube al vehículo, que debería estar a una temperatura de 28, 29 grados, seguramente lo va a encontrar a 34 a 35 grados. Y ese pues si usted es una persona con un padecimiento cardíaco vulnerable, pone en peligro. Sí, con ese ejemplo queda clarísimo. Finalmente, doctor Welch, para todo el estado de Veracruz, esto que estamos viviendo, ¿podría considerarse un adelanto, una probadita, si me permite la palabra, de lo que ocurriría en las próximas décadas en temas de calor? Pues mire, probablemente una de las causas que la Asociación Meteorológica de Estados Unidos menciona para esta ola de calor en particular ha sido el fenómeno del calentamiento en las aguas del Pacífico, que ha sido excepcional. Es decir, el agua del Pacífico se ha calentado mucho y esto ha generado el rompimiento en la corriente de chorro, el desplazamiento del aire caliente, la estacionalidad de esta alta presión. Y si este fenómeno ya se empieza a presentar, pues es probable que en el futuro se presente con mayor frecuencia. Ya lo conocemos la gente. Pues sí, doctor Welch, le mando un abrazo y aprecio que nos haya tomado esta comunicación para el estado de Veracruz. Gracias. Y esto, pues, va aumentando en el futuro. Entonces, hay que estar preparado para un futuro de mayor calor. Le mando un abrazo, doctor. Gracias. Muy buenas tardes. A sus órdenes, buenas tardes. Muy gentil, muy gentil, doctor Welch, en tomarnos esta comunicación. Carlos Manuel Welch Rodríguez, coordinador del Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruz. Oliva Noticias.